Salgo de mi ataúd, queriendo respirar Salgo del cementerio, con ganas de matar Deambulo por la ciudad, todos me miran mal Será porque estoy muerto, porque no soy como los demás Y estoy muerto, y estoy muerto, y estoy muerto Pero necesito estar un poco mejor Sé si esto es normal, pero me siento mal No sé si seré distinto a todo lo demás Regreso a mi ataúd, con ganas de llorar Del cementerio no voy a salir jamás Estoy muerto, y estoy muerto, y estoy muerto Pero necesito estar un poco mejor Estar solo me desgracia, estar muerto me desangra Solo necesito que todo esto termine bien Y estoy muerto, y estoy muerto, y estoy muerto Pero necesito estar un poco mejor ¡Chao! Gracias por ver el video